¡Zombie Apocalypse! No sé, como que no No sé, no me gustó tanto En el sentido de que de pronto La agrandaron mucho ¿No? Tal vez cuando salió Y no me parece a mí que sea tan buena Tampoco, pero bueno, son opiniones No son opiniones, me parece que De monstruo de efectos Ya veremos, ya veremos Bueno Vamos a subirla ahora mismo Y voy a hacer los ataques Luego, simplemente voy a solo subirla Seleccionar los ataques, hacer la review Y luego la probaremos en PvP Por la noche, a ver, vamos a ir Subiéndola No me queda mucho, la verdad, para grabar, pero bueno Bien, tengo sus ataques aquí Si no me equivoco No, este no iba Porque creo que algunos ataques están en inglés Me parece Me mataste Pero esto es un múltiple con quemadura No sé, lo vamos a poner aquí Claro, porque si no me equivoco Es defecto, pero los O sea, es defecto por la velocidad Pero lo resucita un aliado Con el 50% de vida Oye, esto está bueno Esto Lo vamos a poner acá Porque no me acuerdo Que hacía el otro Es que claro, estaban en inglés En la wiki Vamos a ir como improvisando un poquito Este, daño triple Daño triple lo vamos a poner acá O sea, opa Eso me avisa que me tengo que ir Pero bueno, vamos a estirarnos un poquito Puppet master Elimina todos los efectos Claro, esto Esto No creo que haga falta llevar los dos Yo no iría a poner los dos Porque puestos a que ya no vamos a hacer mucho daño Con este bicharraco Pues Lo pongo los dos Esto es más o menos como Rodent Que tiene varios ataques Que dan daños dobles Y bueno Nunca está de más Entonces tenemos acá A enter daño Queda Elimina los efectos de estado de control No No sé si los otros efectos también Porque si especifica que de control Y aplica daño triple a un aliado Después tenemos Es individual Tenemos uno que es el ataque Que es exactamente lo mismo Solo que da doble daño Y es grupal Entonces ya veremos nosotros Creo yo Que nos conviene usar En qué momento Creo yo Y ahora nos estaría faltando Las sombras Que deben salir aquí En el nivel 50 O sea este Provoca Este es el ataque Que yo iba a dejar acá Como para hacer un poco de daño Pero lo de resucitar También está bastante bien La cagada es que nos quedaríamos Enteramente sin daño Pero bueno Lo que tenemos es esto Otorga un turno extra Y el 50% de energía A un aliado Aplica quemaduras al aliado Esto está Medianamente bien Para adelantar el turno En cierto punto Tampoco se crean que Porque vamos Si lo quemo Y no le doy Nada O sea Solo le estaría dando energía ¿No? No sé No sé hasta qué punto Estará Utilizable Diría yo ¿No? Yo voy a dejar la build así Porque así me parece Que sea la forma más eficiente Pero Como les digo No me termina de convencer De pronto Porque claro Le adelantas el turno Le das energía Pero no le estás dando Más daño o algo Y lo estás Combustionando ¿No? O sea Que ojo Que ahí arriba dice Quemadura Pero no es quemadura Es combustión O sea Que ni siquiera tenemos Un monstruo con inmunidad Eso Para poder hacer un combito Ahí O sea Pero bueno Luego en esto Tenemos Elimina todos los efectos Estados negativos De control Bueno Dice de control No negativos Otorga un turno extra A todos los aliados Y aplica daño de obra A todos los aliados La verdad que está bastante bien Yo creo que en realidad Incluso podríamos sustituir este Que va a ser prácticamente lo mismo Y jalar un poco De tener la suerte De que te toque el especial ¿No? Teniendo en cuenta De que daño doble A todos Ya Con metalilla No nos va a servir Y ponganle Que estemos usando Un O sea Que estemos usando Un support Tampoco nos va a servir En el sentido De que O sea Le nos vamos a dar daño doble A nosotros Daño doble al support ¿Para qué quiere daño doble Un support? O sea Le estaríamos dando daño doble A un atacante Y para eso Le damos daño triple ¿No? Lo que me parece Así que directamente Lo vamos a cambiar Vamos a ver si me sale Ese que quería poner yo El de combustión Este ¿No? Lo ponemos aquí Y cambiamos El otra otra Para el otro lado ¿No? Y ponemos acá Miren Cambiamos esto por acá Y ahí por lo menos Tenemos algo de daño Como por si nos quedamos solos O lo que sea ¿No? Y ahora Tratamos de que nos salga El otra otra Porque vamos con un ataque Que revive Nunca está de más ¿No? O no O hay que ver si me sale Porque Aquí lo tenemos bien Que tampoco gasta mucha energía La verdad Está bastante bien Así que yo creo que esta sería la build ¿No? Tenemos un ataque que haga un poquito de daño ¿No? Que 50% de daño Y combustiona Tenemos un ataque que revive Y con 50% de vida No es como el de Undertaker ¿No? Pero bueno Elimina los efectos De control Y aplica daño triple Yo creo que está bastante bien Y otorga un turno extra Y 50% de energía Bueno Y quema al aliado ¿No? Entonces yo creo que así está bastante bien Yo de momento la voy a dejar así No recuerdo si está potenciada Creo que no Y no recuerdo sinceramente Sus estadísticas Pero sé que si no es el monstruo Más rápido del juego Pega en el palo Así que está bastante bien En ese sentido Obviamente va con runas de velocidad Que ya tiene 3.400 3.542 Y va con runas de velocidad grupal Perdón Con runas de velocidad individual ¿No? Y tratar de bueno De usar alguno de esos ataques Si vemos que nuestro atacante va a ir luego Le damos daño triple ¿No? Obviamente Y así pues Pues ya veremos Yo lo voy a dejar aquí Y por la noche grabaré Algunos ataques PvP Para que ustedes puedan ver Más o menos como se usa Así que nos vemos en unas horas Bueno people Como pueden ver Estamos incluso con otra portada Al igual que con la review de Adroid Se me pasaron un par de días ¿No? Que digo Que grabo a la noche Y luego entre una cosa y otra Pues no puedo Incluso también estoy afuera Debería de grabar Y luego Probar la acústica Para ver Porque hay algo de viento Pero Tengo la fe De que el móvil va a saturar bien Así que Lo grabaré del tirón Y luego en la edición Veré Si se escucha mucho viento de fondo Joder Me cagaron en el puesto De las runas Puto desgraciado Bueno no importa A ver Si estoy afuera Porque Nela está durmiendo En el cuarto Y no quería despertarla Muy temprano Creo que incluso Yo debo tener Voz de dormido Así que No quería molestarla Sinceramente Y a ver Vamos a ver Acá abajo estaba durmiendo Mi hermana Así que Todos duermen a esta hora Vamos a ver Si podemos Uy hay descuento En esas porquerías Che Las ofertas brillan Por su ausencia Como que Tengo ganas de comprar Joder Encima hay Hay reto de alimentar Y no tengo comida Esperando el reto De 72 horas No he puesto Comida a hacer Ni tengo tiempo Para poner ahora Así que Estoy un poquito Jodido Con ese Seguramente Ponga estas Estas así A ver Como para que De paso Me vayan dando Monedas Ya les aviso Que en este evento De las De las ¿Cómo es? Ay En esta isla pues Voy a ir fatal Porque Ya hasta ahora Voy fatal No me quiero imaginar Más adelante Tengo 371 monedas No más Pero bueno Vamos a ver Que pasa Con que me pueda llevar Un legendario Con eso me sobra Que no creo Porque es muy corta Para la isla Pero bueno En fin Vamos a lo que compete Los ataques Con metalilla Donde están aquí Yo no sé La verdad Habíamos quedado En que los ataques No me convencían Mucho Triple daño A un aliado Un turno extra Y 15 Aplica quemaduras Al aliado Yo le pondría Velocidad grupal O sea Yo creo que va mejor Con velocidad Porque tiene Mucha velocidad De ella De por sí Pero claro Es que no tiene Una forma De parar enemigos No Y no tiene Tampoco como de Maiz Un ataque Que te asegure Que si ataca Primero va a ganar Los ataques Más bien son Bueno Es que resucita Un aliado O sea Está Como que No está Para tirar Lo primero Esto Si nuestro atacante No va a segundo Tampoco nos va a servir Y este Otorga un turno extra Que si nuestro atacante No tiene El suficiente daño Pues No lo sé La verdad A ver Que No creo Tampoco tener Runas de velocidad Grupal Así que No Debería ponerme A hacer Debería Bueno Le vamos a poner Velocidad individual Y vamos a ver Que pasa No quiero gastar Tampoco Runas en este monstruo Porque no lo voy a usar Muy claro Está que no lo voy a usar Y acá me tocan Todos enemigos Muy fuertes No sé que Que es lo que Vamos a poder hacer Vamos a cambiarla Por esta Acá Ahí también Vamos a quitar A este Y vamos a poner Alex A ver Esto de grabar Las reviews cortadas Así es medio extraño Porque hay algunas cosas Que luego no recuerdo Pero bueno Hacemos el esfuerzo Hacemos el esfuerzo Algunos me comentaron Diciendo que Que me Uy va a pasar un coche Un camión Espero Que no se hayan quedado Sordos Eso es lo malo De grabar afuera Pero bueno Estoy en el aire El aire libre Por lo menos Tiene su Bien ¿Cuándo pasó esto? ¿En serio Van a ir más rápido Con esas runas feas? Ah Cierto que yo ya No tengo Puede ser Bueno Sinceramente Esto está perdido Y no quiero ni Intentarlo Ustedes saben Que no soy De salirme Pero bueno Carecemos de tiempo Y Y ya si te Dan ahí Un stun Como que Desanima un poco ¿No? Vamos con este A ver Como decía Que me habían comentado Diciendo que agradecían El esfuerzo Y por más que los videos Estén cortados Que las reviews Están en condiciones Y nada Les agradezco a ustedes Que puedan entender Que se me complica Sinceramente Se me complica Y que es solamente Esta época del año Nada más El 2 Literalmente El 2 De abril Dejo de trabajar Integra O sea Hasta diciembre O sea Que volvemos A lo que es ¿No? Y aparte Como ya les había comentado Antes Estoy muy pronto A cambiar de móvil O sea Que vamos a poder Jugar juegos Con mejor fluidez Y tal Y muchos me han dicho De que por qué no vuelvo A Playstation 4 Y que podría grabar Gameplay de Playstation 4 Entonces digo Bueno Lo voy a pensar Sinceramente Lo voy a pensar No me apetece Porque soy demasiado vicio Y en la primera Que me conecto Al mundo virtual Pierdo La poca vida social Que tengo Pero bueno Si a ustedes les parece Y por ahí Hay varios de los suscriptores Que tienen Play 4 Y me dijeron Que querían jugar Entonces estaría genial Tal vez Podríamos jugar Bueno Siguiendo con esto Vamos a ver Qué pasa Vamos a adelantar el turno A ver cómo es esto Adelanta el turno acá Claro Lo quema Y solo le adelanta el turno Como digo A mi parecer Le falta ¿No? O sea No da Bueno Vamos que mi Aviso aún Por lo menos Tiene daño suficiente Como para Bueno Los enemigos Estaban al 100 Igual Pero no es Ninguna joya Les digo Ese ataque O sea Me quemó Me voy a ir muriendo No Vamos a recargar ahí Quiero probar Esto del daño triple Bueno Lo bueno es eso Que con el daño triple Si tuviésemos La suficiente velocidad Podríamos Darnos un turno extra Nos quemamos ¿No? Y luego Con el ataque Este de daño triple Le quitamos Las Lo que vendría a ser La combustión Porque elimina los efectos ¿No? Con 134.000 de daño Bastante bien Bueno vamos No es que sea mala Sino que No termina de convencerme Es que el combo este Que andaba dando vueltas Eh Que era Le adelant Con Como Solamente adelanta el turno Y poco más Lo que se hacía Era adelantarle el turno Si tienen a A Claude Claude ¿Algo se llama? El perro de Patreon Si tienen el perro de Patreon Le adelantan el turno Y con ese perro Le adelantan el turno A su atacante Con daño extra Y precisión Entonces Pero a mi me parece Que también Es muy situacional Que tienes que tener A todos los monstruos Tienes que tener A Metalicia Con buenas runas Tienes que tener A Al Claude este Para poder hacerlo Y luego tienes que tener Un atacante en condiciones Me parece a mi Que Como que es mucho ¿No? O sea En cambio con Demise Tienes a Demise Tienes a cualquier atacante Con eso Vale que Demise No tiene la misma velocidad ¿No? Pero Pero por ahí Es un poco menos Y no pide tanto esfuerzo Joder Se cargaron una metalilla Del tirón A ver Que pasa ahora Si no me equivoco Este cabrón No lo puedo A no Ah no Es un endurecido Lo que tiene Vamos a tratar Vamos a tratar De conquistarlo Bien No era la gran amenaza Tampoco Pero como está El 115 Por las dudas Vamos a revivir Esta muchacha Y lo que podríamos hacer Ahora si es Adelantarle el turno O darnos daño extra A ver Resucita un aliado Esto la verdad Que no hace nada de daño No se para que se lo dejé Porque claro No va a hacer nada de daño Por más que aplique combustión Vamos a ver ahí Darme daño También hubiese sido Una buena opción Pero bueno Me voy a quedar Con la evasión Por las dudas Bueno Bastante bien La combustión Como por suerte No me hace daño Así que yo creo Que aquí tenemos Vamos ahora A darnos el triple daño Y ya con eso Nos lo sacamos De encima Está chulo igual La animación Está chula Hay que admitirlo La manito ahí Listo Para tu casa Bueno No es malo El monstruo No es malo Metalilla Definitivamente no es mala Pero no No me convence No termina a mi De cerrarme Como un buen monstruo De hecho Como digo Obviamente Samael Me parece mucho mejor Nemesis Tiene que ser mejor Pero incluso De las opciones gratuitas Demais Me parece mejor Por más que sea más lenta Me parece que es la mejor opción A ver Vale El combo ese También puede ser bueno Pero como no tengo cloud No tengo forma De probarlo Y También Como que me parece Que Que se le puede dar Otro uso A un monstruo Soporte ¿No? Pero bueno Poco más que decir Esta ha sido la review De este monstruo Les digo A mi mucho no me convenció Pero no es que sea Un mal monstruo De hecho Poniéndolo a unas mejores Seguramente Se Se desempeñaría Mucho mejor Así que espero Que el video les ayude ¿No? Y ya Créanme Que pronto se va a regularizar Esto de los videos Y vamos a poder hacerlo Mucho más fluido Así que poco más que decirles Un saludito Y los dejo en el panda Pando, 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 pando I got bras in Atlanta Tis de dole in the family Credit cards and the scammers Getting no licks in the family Legacy ¡Gracias!